Hola amigos de Respuesta Deportiva, mi nombre es Gite Frivel, ya me conocen, creo. Estoy muy contenta porque es el tercer año de este torneo Mixtos, en el cual yo participé en el A y lo gané. Y es un torneo que tiene algo muy especial y ojalá no se pierda este torneo. ¿Qué más puedo decir? Gracias al apoyo de todos. Es un torneo donde se hacen amistades, se juegan hijos con mamás, papás con hijas. Es muy familiar y que es único en este club. Gracias por su apoyo.